realizando en Córdoba y en el país, obviamente, a partir de este gran acontecimiento. Bueno, hoy vamos a presentarles una película en estreno exclusivo a partir de mañana en todos los cines del país. Y ya nos acompañan aquí con nosotros Ricardo Pinel, que ha sido actor de esta película, y María Belén Poncio, parte del equipo de producción de la misma. ¿Cómo les va? Buen día. A los dos, gracias por venir. Bueno, Cura Brochero la película, ese es el título. Y es la película de la película, supuestamente, digamos, así está conformada finalmente. Sí, es una ficción que tiene dos historias paralelas. Una es la del Cura Brochero de época y la otra es una historia actual de justamente la productora que está haciendo la película. Del equipo que está armando una película sobre el Cura Brochero. Y cómo el personaje de Brochero va cuestionando al actor que hace de Brochero. De la cual en la película de la película, Ricardo vos sos el director. Haciendo, digamos, el papel del director de Santiago. Chicos, ahora vamos a ver un pedacito del trailer que mañana ya se va a conocer. ¿En dónde? ¿En todos los cines? ¿En todo el país? Sí, en todo el país. En la página Cura Brochero Film. Está en todas las salas de acuerdo a la ciudad. Bueno, acá en Córdoba están todos los cines comerciales. Showcase, Hoyts, Cinerama. Un gran logro, ¿no? Que se pueda ver en las salas comerciales más importantes, realmente. Sí, si no podemos creer que pudimos lograr esto porque la verdad es la única forma de que llegue a todos también, ¿no? Porque si no, si uno tiene que ponerse a pulmón a distribuir, es mucho más complicado. En cambio, la vía comercial te asegura que llegue a todos lados. Le contamos a la gente que esta película es realizada por una asociación civil que en realidad no se dedica exclusivamente a hacer películas, sino material audiovisual de evangelización. Así es, me contabas. Exactamente. Es la primera vez que hacen un film, una película, un largometraje, digamos. Sí, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. El nombre es Maranata y hacemos contenido audiovisual para la evangelización. Pero nunca habíamos hecho un proyecto tan grande. Generalmente hacemos programas para televisión, para los colegios. Y es la primera vez que encaramos este proyecto de un largometraje, que en realidad empezó siendo más un documental y ahora es, bueno, termina siendo un largometraje ficcional y bueno. Bueno, mirá la cara que tiene, de contentura, porque realmente el proyecto les ha salido muy bien. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa? Ya nos contás cómo, y nos cuentan los dos cómo empezaron y qué es lo que se va a encontrar la gente. Pero ahora veamos un pequeño adelanto a lo que es el trailer, precisamente, de esta película que mañana se estrena a nivel nacional en la previa de lo que va a ser la santificación del Cura Brochera. Esta es una película con mezcla documental sobre Brochera. ¿Y qué se supone que yo tengo que ser de cura? Mi mamá me hizo la denuncia. ¿A quién le...? También se va a poner construir acequia. Si no nos damos una mano entre nosotros, en vano nos llamamos cristianos. Yo soy el nuevo cura. José Gabriel Brochera es mi nombre. ¿Qué voy a hacer, señor, con esta gente que me ha comido esto? Me voy a buscar a Santo Cuatro. ¡Padre! ¿Usted cree que vale la pena dejar la vida por un criminal? Usted es el curí detrás. Y la persona, y su historia, ¿eh? Nadie se compromete de verdad. Dios habita en todos, por más pecado que hayamos cometido. Yo comprendo que la carrera eclesiástica se toma para trabajar en bien de los prójimos hasta lo último de la vida, batallando con los enemigos del alma. Los enemigos del alma, como los leones, que pelean echados cuando parados ya no pueden hacer la defensa. José Gabriel de Rosario Brochero se ha llamado Beato de ahora en adelante. Apenas un pedacito, un anticipo de lo que va a ser esta película que se estrena hoy. Me corrijo, me decías. Entonces, hoy se estrena esta noche, esta tarde noche, digamos, en todos los cines. Las primeras funciones creo que son a las 3 de la tarde, algo así. Claro, por eso también el nerviosismo y la cara de contentura de los chicos que han participado. Contanos un poquito, ¿cómo empieza esto? Hace ya varios años, ¿no fue ahora de último momento? Sí, empieza hace 3 años y medio, más o menos, como te decía, con la idea en un principio de que sea un documental con algunas partes ficcionadas. Se empieza a hacer un primer rodaje y a la mitad hay un accidente en el medio del rodaje que es que el protagonista se cae del caballo y ya no quiso seguir. Entonces, todo ese material... El actor que hacía de Brochero. Ese material se tuvo que dejar y, bueno, en ese momento se plantearon, bueno, si dejar el proyecto o seguir y, bueno, decidieron seguir y ahí hicieron un nuevo guión ya ficcional, ya de una hora y media y se hizo una convocatoria por Facebook, se hizo un casting también, vos habrás ido al casting. Claro. Y, bueno, de ahí se empezó a trabajar estos dos años y medio, más o menos, en esta nueva versión, digamos. Ricardo, ¿y vos cómo lo has vivido? Digo, sos actor de profesión, te dedicas a esto, es la primera vez, es un proyecto complicado, digamos, de hacer alguna película en torno también a la figura tan magnética del padre. Sí, bueno, yo, este, es mi primer largometraje en realidad, yo soy más actor de teatro en principio, ahora es mi primer largometraje, así que fue una experiencia, del punto de vista del actor, increíble. Y del punto de vista del ser humano también, porque la verdad es que estar y empezar a conocer más de adentro lo que ha hecho Brochero, que yo tenía una información general en principio, lo que todo el mundo sabe, pero nunca había profundizado, ¿no es cierto? Y bueno, involucrarme en este proyecto me permitió conocer mucho más y evidentemente causó un impacto en mi forma de vivir a la figura del cura Brochero, ¿no? Digo, a todo el equipo, los habrá cautivado también la historia, imagino, por todo lo que se está viviendo, por lo que se viene ahora y por lo que realmente representó la figura, ¿no?, del cura Brochero. Sí, 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 sí. Hablaba con Pablo Tolosa, que es el actor principal, digamos, que hace el papel de Brochero y del actor también que hace ese personaje, y conveníamos en que fuimos adentrándonos en esta parte sentimental, ¿no es cierto?, y a medida que íbamos conociendo, porque íbamos haciendo las escenas de las cosas que iba viviendo en el cura Brochero, y bueno, entonces uno empieza a admirar lo que es, o lo que fue el hombre, el hombre, la persona, como cualquiera de nosotros, y después lo que hizo como cura, ¿no es cierto?, y bueno, es una admiración total, ¿no es cierto? Es decir, que la gente que vaya a ver la película no solo va a encontrar información, digamos, de lo que hizo, de su obra, de su ejercicio del sacerdocio, sino también la parte más humana, ¿no?, de la relación interpersonal que tenía, lo que sentía, digamos, de algún modo se animan a meterse también en ese personaje ya desde adentro. Bueno, es que es el tema, justamente, por ejemplo, la relación del director de la película con el actor va transformando a medida que el mensaje que el director le transmite al actor le va llegando y lo va transformando, porque el actor tiene muchos problemas personales, entonces este rodaje lo va llevando a encontrar otro tipo de posibilidades en su vida, así que uno se involucra, necesariamente. María, recién mencionaste como a la pasada hicimos una convocatoria por Facebook, digo, no es fácil desde lo económico, desde el plantelio, la mayoría son cordobeses, ¿cómo fue este proyecto que empezó, como decías, como un documental y terminó en un largometraje ficcionado? Bueno, algo que realmente rescatamos de todo esto es que nosotros decimos que la película en sí se hizo al estilo de Brochero. Brochero siempre recorría todas las zonas buscando ofrendas de la gente, ¿no? Le donaban una oveja, le donaban algo, y la película se hizo así porque no había subsidios para realizarla. Entonces fue, bueno, yo ofrezco este vestuario, yo ofrezco este mueble que tengo acá guardado, yo ofrezco a actuar, y no sé actuar, pero hago lo que puedo, y así se fue construyendo, digamos. La mayoría de la gente es de acá de Córdoba, algunos del interior también se acercaron, porque vieron el anuncio y demás, y se les dio lugar a todo, todo el que quisiera participar, el que quisiera colaborar, y realmente la gente lo hacía como una ofrenda a Brochero. Así que de a poco se fue dando todo, así. ¿Y cuánta gente terminó involucrada en el proyecto? En general, entre actores, extras, producción, muchas. Total, es que muchas, sí. Pero muchas. O sea, si uno ve los créditos al final y es como, y agradecimientos, agradecimientos, porque realmente cada cosa, cada detalle lo aportó alguien distinto. Entonces, quizá el equipo de actores principales sean 10, 15, de producción más o menos 10. Pero un ejército por detrás de ellos, digamos. Claro, pero todo, sí, fue una gran cantidad de personas que colaboraron, la verdad. Lorena Kuzchoff es la directora. Lorena Chuskov es la directora, y Pablo Gómez también el guionista. Los dos están en Roma ahora, se fueron a proyectar, a hallar la película también. Así que están viajando. Un par de líneas, porque nos quedamos sin tiempo, y seguramente la enorme expectativa para poder verla a partir de hoy en todas las salas. ¿Por qué la gente no tiene que dejar de verla? A los dos les pregunto, digamos. Bueno, ¿qué les decimos? Mirá, yo creo que es una deuda que teníamos los argentinos, ni siquiera te dieron a los cordobeses, ¿no? Porque una figura así, me parece que trasciende lo que fue acá en Córdoba, nada más. Entonces, creo que el hecho de documentarlo de alguna manera, o interpretarlo en una película, me parece que era una deuda social que teníamos, ¿cierto? Y me parece que todos debemos, de alguna manera, llegar a conocer eso. Creo que hay que verla, creo que hay que conocer, y esto es un punto de partida para que realmente uno conozca lo que fue más en profundidad. Esto es tremenda obra del Cura Brochero. Sí, y otra cosa, rápido, que por ahí rescatar, que más allá de conocer la vida, que es muy importante, es esto de la invitación que te hace la película a, ¿de qué me sirve hoy ver esto? ¿De qué me sirve hoy la vida del Cura Brochero a mí, que tantos años después... Entre los actores y el equipo de producción de la película. Y realmente la invitación a la santidad, a todas las personas, digamos, y así esa renuncia que él tuvo, poder tenerla uno hoy en su vida cotidiana, en su trabajo, en lo que sea, digamos. María Belén, repetinos las salas en las que se puede ver. Bien, acá en Córdoba, Hoy, Showcase, Cinerama, Grand Reg, Sunstar, todas las comerciales. Y si no, en Cura Brochero Film, buscar por ciudad, bueno, cada uno donde vive y busca la sala. Y busca la sala allí, bueno, ¿eh? María Belén Poncio y Ricardo Pinel, muchas gracias y muchos éxitos para el externo de la tarde de hoy. Y seguramente en lo que reste, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Allí están entonces parte del equipo que ha hecho Cura Brochero, la película que...